¡Hor! 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 ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legionarios con... Ah, cierto, creo que me estoy olvidando de algo. Ah, no, no, escucho. Así que, nada, espero que hayan disfrutado mucho del capítulo anterior. Estuve explorando, salí a explorar un poco de más, uy, y en este capítulo lo que vamos a hacer va a ser buscar flores del botania. Me vine hasta aquí nadando, que es un tramo bastante largo, aunque no lo parezca. Vamos a buscar un área menos montañosa y vamos a terminar de buscar las flores para el botania y vamos a ponernos con los mods que nos tenemos que poner. Me hice bastante experto en andar en barquito. Me he dado cuenta que en el lugar donde estábamos no se generaba... Miren, me voy a meter por aquí y voy a dejar que se rompa... Ah, no, se rompe el barco. Bueno, ostras. Me ha dejado varado el barco. Vaya por Dios. Me siento muy forever, Aaron. Forever, ¿saben? Forever level que tengo aquí. Bueno, pero el tema. En el episodio de hoy pienso encontrar, quiero encontrar lo que estoy buscando, que son básicamente flores marrones del botania y un par de cositas más. Y ponernos a hacer... No, en realidad necesito más flores amarillas y naranjas para hacer la flor día. Igual esto tiene una pinta de isla que no puede más consigo mismo. No sé si algún jugador o player habrá llegado hasta aquí. Estoy muy contento. Summer está entrando y saliendo bastantes veces y me preocupa que se le haya ido totalmente el internet. Pero eso no es algo que nos incumbe en este momento. Lo que nos incumbe en este momento es saber si esto solo es una isla pedregosa. Nada, que tendré que seguir nadando con un botecito que me haga exactamente ese momento. Tendría que haber rodeado de la isla. Pero bueno... También decirles que son las 11 y 24. Vale, si tengo un montón de mesas de crafteo. Que no sea por mesas de crafteo. Vale, vamos a poner una aquí. Entramos. Nos hacemos otro barquito. Y ahora sí podemos seguir. Esto es hielo de este que no queremos. Vale, ahí, ahí. No vaya a ser por hielo que la casa está hecha en un bioma de hielo. El día de hoy quiero explorar bastante. Encontrar lo que estoy buscando y poder llegar a las cosas. Me dieron las felicitaciones en un video de haber llegado a una determinada cantidad de reproducciones. Estoy bastante contento en cuanto a eso. Calamares. Vale. El tema. Lo que quiero es llegar a algún lugar. Vamos a aumentar un poquito el renderizado porque lo tengo en chico. Y tal vez así me den más cuenta de lo que hay alrededor mío. Y por ahí no me salto tanto un bioma o un desierto o lo que sea, por favor. Es que si ustedes se fijan. Todo esto que hay acá atrás es water, my friend. ¿Saben? Hasta aquí. Así que... ¡Uy! Mira. Si antes lo digo... No. Esto simplemente es bioma de pantano en el mar. Ah, no, no, no. ¿Será una isla simplemente? ¿O será lo que estamos buscando? Ah, mira. Se pueden romper los renúfares. Vale. Ahí creo que estoy viendo flores del botania. Voy a bajarme aquí. Me voy a llevar mi barquito. Vale. Los barcos en esta versión te dejan donde... Ah, no. Simplemente reventó. Vale. Vale. Creo que estas son flores del botania. No. Orquídeas azules. No. Las flores del botania están bastante escasas. ¿Saben? He recorrido mucho terreno. Es más. Cambié la punta de Minecraft. Pero imagínense... Uy, una isla de Thinkers. Imagínense que toda esta zona de la casa... Esto que está aquí... Bueno. Esto hasta aquí ya he explorado. He explorado todo esto. Y ahora, obviamente, estoy explorando hasta aquí. Y me gustaría encontrar flores del botania. ¿Saben? Pero solo que... Me parece que cerca de mi casa... No han... O han explorado demasiado. Estos son del Minecraft. ¿No? Esto no tiene pinta de ser del botania. No. Porque si no las agarraría. Ah, ahí hay flores del botania. ¿Verdad? Si es que aparece... Aparece una. De vez en cuando. O así que aparecen flores... Bueno. Estas creo que hay que sacarlas con cizallas. Si no, si se destruyen. ¿Vale? Pero tengo esta... Estas flores rojas. Uy. ¿Flores rojas? Estas no las había visto. Bueno. Parece que este bioma... No ha llegado gente que por lo menos esté jugando con el botania. ¿Vale? ¿Vale? Y escucho... Uno de esos duendes tan amistosos... Que se pueden poner a picar por nosotros. Así que... Bueno. Pero igual estoy demasiado de lejos como para traerme uno de esos duendes... Quisquillosos a mi casa. ¿Saben? Que he sufrido una temporada por esta cosa. Y me gustaría... Si aparece... Que aparezca más cerca. Pero igual vamos a hacerle una visita. ¿Tú me traías algo? Sí. Me traía. Me traía. Con popo de coboldite... Los aldeanos ya están para timarme. ¿Sabes? Vale. Aquí en este bosque puede ser que encontremos muchas plantas del botania. Como puede ser que no. Me voy... Estoy rompiendo estas por cierto. Danilo. Y estas semillas. Así que... Bastante bien. Bastante bien. Aquí hay flores del botania. Que son amarillas. ¿No? Sí. Amarillas. Uy. Sí. Flores día hay aquí. Aquí hay para hacer flor día, macho. Estas eran las que necesitábamos para poder empezar. Y me faltarían las flores marrones. Vale. Vale. Listo. Están las de doble piso que no las podemos agarrar. Las dejo para después. Así no le... No le... No las desperdicio. Y no le destrozo las posibilidades a algún minecraftero. Estos son hongos. Que me voy a llevar una plantita de hongos. Porque posiblemente lo podamos plantar. Y nos sirva para hacer algo del botania. Porque como el botania va de flores. Es algo novedoso. Lo que acabo de decir. Muy novedoso. Vamos a bajar por aquí. Y ahí. Miren. Champiñones marrones. Con esto. Tengo los dos tipos. Estoy más contento que una paradis. Visto. Me llevo esto. Ahí está. Voy a llevarme esto. Muy bien. Más hilo. Creo que ya tengo un estaco por ahí de hilo. No. Treinta y... Treinta y pico tengo. Vale. Allé más flores. No sé. Me gustaría ver. Porque este mapa. Es como que hay un... Hay una isla central gigante. Y hay varias islas alrededor. Es más como el mapa... Vieron que este... Que esta borada de legionarios está... Está basado en el panteón griego. Quiero ir a ver qué es eso allá. A ver. Está basado en el panteón griego. Hay una leyenda que es la de los argonautas. Que viajaban de isla en isla. Que era con... Sinbad era. No. Sinbad. Es que había una historia que se mezclaba mucho. Este no es el bosque mágico del Minecraft AC. Vale. Me voy a llevar toda la seta ya que estamos. Mira como me la llevo. Mira como me la llevo. Y el arbusto muerto. Ah no. Pero esto se saca con sisayas. Olvídenlo. Vale. Por aquí tendrían que haber más flores de herbotánea. Este es del actual día de Iteons. Esto es lo que me estoy llevando yo. Vale. Hay muchos cerdos. Que si los pego con aspecto ignio... Bueno. Vamos a decir que con esta espada... Ah no. Que leche. Yo no tenía... Yo no tenía encantado esto. Vale. Vamos a seguir buscando florcitas. Vale. Estas son... Grises. Flores místicas grises. Que me acuerdo que una temporada sufrí por estas flores. Y no me acuerdo que temporada fue. La verdad. Mi memoria es pésima. Vale. Como las veces que... Si yo, por ejemplo. Me enojo con alguien mucho. Me olvido el por qué me enojé. Y termino recordando solo... Que estaba enojado. ¿Saben? Que eso es algo muy limido. Estoy muy enojado por esta persona. ¿Por qué? No recuerdo. Pero fue grave. Esa es una frase que me van a escuchar decir mucho a mí. Pero para enojarme tuvo que haber hecho algo muy malo la otra persona. Así que... Confío en mis instintos plenamente. Es esto cuando me dicen que hay un gato a punto de hacer popó. O no va a ser popó ese gato. Es algo que con mi gatita he aprendido. Y como dejo de dormir mi gata dentro de mi habitación. Ustedes saquen la cuenta. Uno más uno es dos. Chicos. Matemáticas con la mouse. Nada. Sí. Estoy bastante enojado con mi gata en este preciso instante. ¿Saben? Hablando de enojos. Hablando de enojos. Vale. Me voy a llevar esta gravilla. Porque esto es hierro en realidad. ¿Qué leches? ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! Porque tengo un tosment. ¿Lo estoy recogiendo? ¡Oh! Mira. ¡Poshishi! Todo hierro que encontramos así en grava pasa acá. Vale. Seguimos por aquí. Me llevo un par de estos honguitos. No pasa nada. No. No pasa nada porque no estoy encontrando las florcitas que estoy buscando. Vale. Creo que estas son amarillas. Y que las amarillas, cuanto más consiga, me sirven para hacer la flordía. Hay un pequeñísimo problema. Que también necesito flores místicas naranjas, creo, para hacer la flordía. A ver. Ahora se los confirmo. La mouse me lo confirmo. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Esto con esto se hacen las... ¡Ah! Sí tengo una naranja. Bueno. Me sirve para una. Con la U se hacen los pétalos. Le vuelvo a dar a la U. Con los pétalos se hace la flordía. Dos naranjas, un azul claro y uno naranja. Celeste. Y creo que esta es la azul claro. Porque de la celeste sale... El azul claro, no. Ya tengo para hacer... Ya tengo para hacer coso. Es medio raro el botanio como funciona en cuanto a eso. Pero necesitaré... Tengo para hacerme una flordía. Quiero hacerme más. Así que necesita más pétalos naranjas. Pero la mitad del episodio, chicos, ya lo tenemos. Este episodio, por cierto, va a durar... Hasta que... Hasta que dure, no. Hasta que se reinicie el servidor. Porque como va a reiniciarse dentro de poco... Voy a tirar esto. Voy a tirar esto también porque me ocupa espacio para las cosas que se van a ver aquí. ¡Oh! ¡Uy! ¡Mira! Con esto tengo para plantar enderpearls. Vamos a ver. Bueno. Algo bueno que me llevo. El Iridium Shard se craftea... Bajo ningún punto de vista se craftea esto. Así que me voy a llevar varios de estos. Y me voy a llevar... Obviamente, estas redes... Safari. Un solo uso. No se puede agarrar una de estas. Vale. Y aquí hay... ¡Ostras! 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 Palo. Vale. Bueno. El hilo me lo llevo. Tesoro. En un servidor estos tesoros, aunque no lo crean, son bastante importantes. Tesoro. Enderpearls, que aquí son difíciles de conseguir, lo voy a cambiar con la piedra. Y nada más. De aquí nada más. Cuarzo tampoco. Pero he visto allá otro de estos. Y... Tampones. Tampones. Vale. Que ya expliqué en el episodio anterior por qué le digo tampones. Bueno. El cristal... No lo necesito. Si nos ponemos... Nos ponemos que esquillosos. Esto tampoco. Tampoco. Déjame ver. Las izayas tampoco. Las mesas de crafteo... Tampoco. Vamos a sacar solo lo... Vamos a quedarnos solo con lo esencial. Porque si seguimos sacando cosas de... Gastando espacio en el inventario, ahora que estoy descubriendo cosas nuevas y estoy... Porque el servidor yo siempre dije lo mismo. Jugar en un servidor es medio una carrera. Porque explotan... Cuando hay muchos jugadores como... Va a ser el caso de Legionarios. De LegionMods. Que es nuestro servidor amigo y compañero de toda la vida. Ah por cierto. Posiblemente meta a un servidor promocionado con un youtuber. Y si puedo... Me contacto con él. Si puedo. Me contacto con él. Y le voy a pedir de grabar aparte. Porque me quiero unir a su facción. Es un... Es uno de los youtubers... En los que... Que me impulsaron a iniciar en YouTube. ¿Vale? Y... Y tiene abierto un servidor y tal que cual. Hablamos con él en varios directos que hizo. Uh. No. Eh. Uh. Excelente. Escudo rúnico que me lo voy a poner. De Ru. Y... Tengo bastantes ganas... De... De poder grabar. Si me dice que no grabe... Mira. Me voy a llevar esto. Si me dice que no grabe... Está todo bien. Pero... Más allá de eso. Este ítem está bañado. Porque es peligroso. Vale. Esos arbolitos. Uh. Esta espadita me gustaba mucho. Otro ítem bañado. Hijos de su madre. Esto me lo llevo. La resta no. Para hacer oscuro. Sí. Nada más. Me voy a cagar en todo. ¿Cómo pueden bañar la espada que me gustaba a mí, macho? No. No. A mí me gustaba mucho esa espada. No es justo. No. No es nada justo. Me voy a llevar esto. Aunque tendría que dejar uno. Sí. Voy a dejar porque... Hay veces... Que eso lo utilizan para otras cosas. Creo que... Yo el anterior de este lo rompí, ¿no? Así que se spawnearon... Ah. No. Es el mismo. Jeje. Jejejejejeje. Vale. Decisiones, decisiones. ¿Cuánto apoyo que hay por aquí, no? Ah, vale. Estoy debajo del techo. Aquí. Vale. ¿De dónde tenemos que ir? Hacia allá. Bien. Cuanto más recorramos... Más posibilidades de encontrar cosas nuevas hay. ¿Qué árboles grandes, no? Todo esto... ¿Qué es ese árbol de ahí? No es demasiado grande ya Es medio exagerado LOL Bueno Toma ya, ¿de qué es? Termine Factory ¿Habrá algo adentro? ¡Hala, que me da experiencia este árbol! Ah, no, porque tengo XP Boost ¿Y qué me da? Me da cosas raras, ¿no? ¿Y qué me estás dando tú? Vale, voy a tirar los jugos Barra de caucho Bueno, esto para los cables De otros mods La verdad es bastante... Ah, porque lo estoy pegando con un hacha Ah, y mira, mira Otro pétalo que me llevo, otra flor Vale, otra flor por aquí Es andar viendo el suelo Y tratar de encontrar flores Este episodio lo más posible ¿Cuánto me da el escudo? ¿Esto? ¿Uno no? Madre mía, pero me dio toda la barra De escudos rúnicos A mí no me engañe a nadie No me engañe a nadie Excepto los testigos de Jehová Que me dijeron ¿Vendemos? ¿Qué me dijeron que vendían? Creo que te hacen un estudio ¿Saben? Porque hay algo que se llama Ricardito Que a mí me gusta mucho Y dice Estamos haciendo un testeo de mercado Esperen que aquí hay arañas Que quiero ir a matarlas Estamos haciendo un testeo de mercado Y queremos ver si un nuevo dulce Un nuevo tipo de Ricardito Que es un dulce Entra bien en el mercado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Tengo que reventar este Ahí estamos Excelente Este es Pound pa' mí Esto me lo llevo Como un demonio Bueno Un Tomonomicom Que lo voy a cambiar por el pico Esto Bueno, estos son esmeraldas Estos son esmeraldas Vale, me las llevo Voy a llevar esto Lo voy a cambiar por Vale Lo voy a cambiar por No, por esto, mira Ahí Y una caja de levelcraft Me cacho en 10 Porque lo cambio Los barrotes Ya está Y el árbol Me dan ganas De agarrármelo Pero no me lo voy a poder llevar Tengo ganas De tener una mochila Macho Vale Vamos a ver Si en el siguiente Hay arañas Y aquí Uy, negros Negrito Negrito Muy lindo Chiquitito Negrito Negrito Estoy llevándome Más tierra Que Uy Y aquí hay más cuero Miren Pero si somos Vulcans No Ustedes son cuero Créanme lo que yo les digo Y mira mi Cocomelo Vale Nos quedamos con esto Sacamos una de estas Sacamos Una de estas Y Matamos esto Bueno Bueno Tranquila pequeña Ahí estamos Y vamos para allá Y creo que ya tendríamos que volvernos Tengo ganas de encontrar flores místicas naranjas O saltarme el video Y llegar Pero como sé que lo dije Dije que lo íbamos a hacer hasta el reinicio Aquí no hay cofre 8 en 10 Que erozos Se llevan hasta los cofres Vale Más islo Islo Estos son Directoria Editions Es que las flores místicas Bueno Una pradera Aquí puedo encontrar Miren Flores ¿Ven? Las pladeras Estos biomas Son especiales Para encontrar Cosas del botania No sé si las naranjas Encontraremos Pero un montón de flores De varios tipos Que no hemos encontrado hasta ahora Nos vamos a llevar Así que No sé si se estanquean Por 64 Dentro del coso Pero me gustaría encontrar Muchas de un tipo Y podérmela llevar a casa Si tengo una forma fácil De conseguir Cosas Este es de la actualidad Editions Bueno Si digo Que ¡Oh! Naranjas 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 Y son varias ¿Y tengo? Si ¿Qué? Ah, vale Vale Mi A Mi A Un lagazo Tengo un servidor El servidor ahí No un servidor El servidor El señor servidor Ahí veo otra No Esto no me lo llevo Me voy a llevar de esto Bien Negras Negras Esto no Esto A ver No Esto leí aditios Tampones Y flores negras Vale No sé para Nunca crafte algo Con las flores negras Si les digo la verdad Pero me las llevo Porque Tal vez en esta temporada Descubra para que sirven Y me viene bastante bien No No les voy a decir que no Vale Me llevo esto Más flores Pero esas son de la actual Y Voy a acercarme a los árboles De Soundcraft Porque por ahí Se spawneó alguna arañuela Araña Y me sirve para Para el cofre que está debajo del árbol Porque si se spawnean arañas debajo de los árboles que están del Soundcraft Significa que hay un cofre Y ahora nos acabamos de llevar Un Soundmonomicón De risas Que el Soundmonomicón Ya tenemos Pero nunca está de más Llevarte más de uno Porque por si pierdes Mueres o revientas De alguna forma bastante espectacular Que nos ha pasado en varias ocasiones Así que De más no está llevarse Créanme que Uy Vale Voy a acercarme a eso Uy Marrones Listo Ya tengo para Para proseguir con el botanio Tanto como yo quiera Porque esto nos va a permitir Craftear En dos llamas Vale No hay más Que lástima Si encuentro Unas más marrones La verdad Marco el día Parece que no es maligno Sé que no se genera Uy un pueblo Madre mía Esto es lo bueno De salir a explorar Que encuentras cosas Hasta volverte loco Si me llevo Si me llevo Una caja De este pueblo Tal vez la puedo utilizar Como mochila Y llevarme muchas cosas Y ahí vamos Pero me voy a fijar Primero Y dame tu Cocomelo Vale Creo que eso ya lo vimos Vamos a comer Esto Que es el Soundcraft Vale Vámonos de aquí Vámonos para allá Y una dungeon Yo no al lado Es que chicos Es que chicos Que acabamos de De marcarnos Un episodio Aquí Todo guapo Vale Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Esto también Esto también Creo que con esto Este episodio Que hicimos acá Hemos solventado Muchísima exploración Que al fin y al cabo En los primeros episodios Es lo que más necesitamos Eh Hola Vale Por aquí En los pueblos Crecían flores Me acuerdo Del botania Así que Aumentaba la posibilidad De que crezcan flores Ahora no hay ni un No Porque está sobre Bioma pedregoso Vale Pero hay Cosas del horno De zincas Hay cultivos Cultivos Que me pueden dar Zanahorias O patatas Patatas Vale Vale Que lo vamos a cambiar Las flechas Vale Rosas Flores místicas Rositas Ay Que lindas que están Que lindas que están Que lindas que están Ay Maravilla De señor Vale Me llevo estas flores Que al fin y al cabo Bien Ahora Que más necesito Que más puede haber Aquí adentro Ay Tiene que haber una casa Con Eh Unas cajas De la actualidad Dition Que a mi Me van a servir Por lo menos Para poder Llevarme cosas Ok Aquí hay Eh Thinkers Aquí hay un aldeano Con ojos bastante Pispiretos Vale Esta caja es No Esta no es Esta es de Fathers Esto tampoco Lo necesito Ni me molesto Vale Aquí Librerías Libros Mesa de encantamientos Y libros para Casteos Toma 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 Listo Todos estos libros Todos estos libros para Saca Me gustaría Encontrar Lo que les digo De la actualidad Dition Que es una casa Grande Pero parece que en este Poblado Se les terminó El ingenio Para construir Vale Pero ya estoy viendo Flores Flores místicas Naranjas Eso es Eso es Vamos Todavía Ahí tengo Esta Esta Bien Esta No sé si esta es amarilla Este es del coso De tu área Dition Me llevo esto Me llevo esto Esto Y esto Vale Quería hacer un episodio de farmeo Porque en un servidor Es bastante bueno Mostrar de donde sacas las cosas Que no Nunca aparezca nada Que sacas de creativo Porque se ponen más eufóricos En los servidores Sabiendo que Es competencia O puede llegar a ser competencia Los mismos jugadores del servidor Que Que los suscriptores Que no juegan dentro del servidor Y la verdad que si Que ser más que esquilloso En ese Tal vez en ese punto De un hacker Que se meta ahí En un lugar donde Hay gente jugando a la par Es Es más doloroso quizás Que Que los otros tipos de hackers Saben Que los que se meten Un día En un servidor X Y hacen una tontería Que ha pasado Ha pasado Me acuerdo que Cuando yo tenía Cuando teníamos con Con los chicos De la De primario Y de secundario Servidores de Minecraft Así que Los teníamos entre amigos Y se nos metían Un hacker Que en ese tiempo Estaba menos Menos Protegido Y que Me acuerdo que Me acuerdo que Había un precio especial Porque lo Lo hicimos En una de las primeras Paginas que salían Que salían Para hostear Servidores multijugador De Minecraft Y tenía varios bugs Y cada tanto Se metía un hacker A reventarnos la vida Saben Que Que era bastante feo Y A mi nunca me quedó Nunca me quedó claro Ah vale Era un nodo Joder Yo decía ¿De dónde sale esa luz? Nunca me quedó claro Si era que se metía un hacker O era uno de nuestros compañeros Que aprovechaba por la noche Se metía dentro del colegio Y se ponía a jugar Podía ser Porque era un compañero Que estaba bastante ojeroso A esa altura Y nada Y nada Se metía a jugar Y avanzaba O sacaba cosas De té creativo Que cosa Que puede ser Pero Nunca Nunca lo supimos Así que Ahí Ahí se sembró la duda Vale En este episodio Estamos avanzando muchísimo Las flores naranjas La tenemos Las flores marrones Sería lo último Que necesitamos Y nos volvemos para casa Ya a farmear De más Me parece que sería Excesivo En este punto Vale Vale Ahí hay Más magenta Creo que esto era Magenta o violeta Vale Me llevo esto Me llevo esto Esto de aquí También Listo Y ahora Solo tenemos Que encontrar Lo último Que falta Que parece Bastante complicado Pero Si le ponemos Esfuerzo Voluntad Y paciencia Lo vamos a encontrar Así que Acompáñenme En este A ver Que leches Es esto Ah Esto era Lo que Si lo quemabas Que te spawneaba El jefe Del 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 Witchery ¿No? Bueno Tendría que ponerle Un punto A esto Si esto Se quema Chicos Es más Hay spawns Aquí abajo Hay un spawn De zombies Pero si esto Tú lo quemas Lo voy a quitar Aparece El jefe Uno de los jefes Del witchery Que Está bastante Cicladito Este jefe Pero Te daba Algo Que era importante Para el mod Y ahora No recuerdo ¿Qué? Yo hay que averiguar ¿Qué leches? ¿Hielo? No ¿Nieve? No ¿Qué leches es esto? ¿Bioma blanco? O alguien Que se puso A construcción Bueno Me voy Primero Por las flores azules Es un bioma Parece ser ¿No? Poder No parece Una construcción No No creo Que no No hay Además Tan despareja ¿No? Aquí Si algo Es Hay en minecraft Es simetría Para las construcciones ¿Sabes? Porque todos son bloques Pero esto es bastante Desparejo Bueno Y hay un coso De arañas venenosas Hasta aquí llegué Chicos Vale Esperen un minutito Que esta me la conozco Que buscando una cosa X Se me lia Vale Abrimos aquí Un corazón Vale Los liotes negros Prefiero el corazón Y esto me lo llevo Y esto me lo llevo Que al final No va a salir para nada Estoy viendo que Vale Creo que aquí hay otro No No sé dónde salió Yo me voy a llevar Mis florcitas Vale Lo bueno es que Con la armadura Que tenemos Nos desgastan La armadura Pero Bueno La armadura En realidad Fue desgastada ¿Qué es esto? Nieve Nieve Si ve Ostras La leche Vioma nevadito Por donde los haya Madre mía Hoy soy un oso polar Vale Fotito 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 Vale Listo A ver Vamos por aquí Porque nunca había visto Y creo que tengo Como velocidad Aquí A ver Aquí saco bolas de nieve Ostras Bueno Si, si Un nuevo Bioma ¿Habrá algo nuevo Por aquí O simplemente Será un montón De nieve Acumulada Bueno Oye Ni tan mal ¿No? Nuevo bioma Que prometía más Les digo la verdad Porque me imaginé Que va a tener Cosas nuevas Pero Oye 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 Esto Se ha mezclado Un bioma Contaminado Aquí Y lo ha tapado La nieve Pues Que interesante Vale Subimos por aquí Yo iría Cerrando Chicos Pero como Soy bastante Cabezota Y tengo La verdad Quiero conseguir Las cosas Necesarias Para poderme Hacer una producción Bastante grande De botania Y después No tener ningún problema Sé que hay una forma De conseguir flores de botania Si nos vemos muy apurados Pero Quería hacer ahora Un episodio De exploración Porque en un futuro No vamos a tener la posibilidad Porque cada vez Hay más Y más Y más Y más Suscriptores Más Suscriptores No Como se dice Más Jugadores Que también es por Otro coso De levelcraft Que es por Por el simple hecho De que Ya somos Seis youtubers Que estamos Dentro del servidor Que no grabamos juntos De por sí Pero sí Hacemos que el servidor Sea cada vez Un poquito más famoso Y esto es ¿Me la juego? Esto va a terminar mal Terminó como el cul La culpa La tiene ¿En serio? Sego yo Joder ¿Qué tiene esta armadura? Que no tenga yo Madre mía Joder ¿Qué ciclado que estoy? Ah Caída de pluma Cuatro Joder Me había olvidado Que le había encantado Así ¿No fue en el otro episodio? En el episodio anterior ¿No? Ostras Que bonito ¿No? Me la encante Oh Flores que nos faltaban Y en gran cantidad Madre mía Parece que nos hemos sacado La lotería Señoras y señores Arriba las manos Aquí hay mucha planta Cada vez más irídicos Están los lugares que encuentro Igual encontré Fuera de cámaras Uno de estos Ostras Uno de estos biomas Con muchas plantas Y había construido Mucha gente en él Y dije Y encima cerca de casa Y dije Saben Como que Hay demasiada gente Por aquí Es que En un momento Encontré Como ocho casas Una al ladito De la otra Y puede ser Por dos cosas La primera Que es un Youtuber Que publicó Un video Y se le haya venido Toda gente Al humo Vale No hay Pensé que era una flor mística Ahí está el coso este Pero no me quiero perder flores Y más si es una naranja Saben Pero bueno Va a ser que no Vámonos por aquí Que Con tantas florcitas Uno se pierde Vale Creo que Ya estaríamos Cofre 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 Otro de estos Que se pueden acumular Más de estos shards Uy Tengo 64 ya No puedo llevar más ¿Qué dices? La mano Está loco Está loco El chico este Vale Creo que Voy a ir a la casa Voy a ser Voy a ser Lo más responsable Que hay Que es Dejar las cosas En su lugar Hice otro por estas flores Que acabo de encontrar Ah no Madre mía Oh no Si 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 Pero como la vida Refilo Sabía que eran azules Pero No me confundí No me confundí con el agua Yo Vale Me llevo todo esto Ya que estamos de racha Vamos a tratar de encontrar Alguna Que otra florcita Hola Si nena Dame Eso es lo que quería encontrar Las flores Aplaudiendo Voy a dar la textura De aquí No O es otro tipo de piedra O es otro tipo de piedra No se fijen en eso Me gustaría ver Si puedo subir Por aquí Vale 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 Cofre Si 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 Semilla de Si 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 Adiós a los hongos No A la varita Que se puede craftear Esto se puede craftear El cofre Si No Estoy en un predicamento Voy a dejar el caucho Voy a llevar esto Voy a poner esto Aquí Voy a Ay dios Voy a dejar esto Muy a mi pesar Y me voy a llevar esto Que son otras alas Posiblemente Si hablamos con Con un daño del servidor Pero no No se si lo vamos a poder utilizar Pero para hacer los lingotes inestables Que tanto queremos y amamos Se va a poder Así que Chicos Vamos a volver a la cosa Barra home A la cosa maravillosa Tenemos Un lote negro Que es En realidad Maná 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 Que nos podría permitir Hacer las primeras cosas del botania Sin necesidad Sin necesidad De Vale Esperen que voy a hacer recuento de situación Tengo hilo Si tengo el hilo encima Así que voy a hacer crafteos Para ver si se pueden hacer mochilas Con este pack de mods Pero primero voy a dejar las cosas del minecraft Aquí dentro Esto es de minecraft Bueno Si tengo tantas cosas que Exploro Exploro Vale Libros Semillas Y eso que me fui con cosas en el inventario Esto Me lo quedo El hierro lo voy a dejar por aquí Es que Semilla Sobre De sobre encantamientos Me voy a hacer un lexica botania Ah no tengo sap Creo que no tengo sap Vale Si tengo un sap Vale Entonces tengo esto Y los libros que están aquí Me van a hacer un lexica botania Que lo pongo esto aquí Esto aquí Y con el lexica botania en el coso Y veo esto Creo que era No Semilla de sobre encantamiento Se puede Ah acá Ah vale O sea que evita que Desaparezcan las flores de botania normales Bueno Ahí está Vamos a abrir esto Bueno Esto es del actual Del Del mod este Que lo voy a poner aquí Vale Pongo esto Esto Y esto Que son es flores de ender Que me vienen muy bien Vale Vale Voy a abrir Tanto esto Uno Oro Dos Y tres Ese me dio un montón De LOL Que leche Garmon Bossia Que tenían estas bolsas Vale Meto el oro La monzana dorada Me dio uno LOL Que chetado No LOL Ender Perla Que va en el minecraft Es que esta Garmon Bossia Me dio Y que aquí No está Que ya no está Más Más vetada La garbombosia Del pack de mods Esto me voy a tomar Medio por sorpresa Una poción de veneno Bueno Hasta ahí Hasta ahí Me hizo preso Voy a poner Una poción Arrojaniza De Poción de respiración Acuática Arrojadiza Bueno Al revés Hubiese preferido Los encantamientos Pero No le voy a ver La quinta pata al gato Tenemos Harbombosia La poción de veneno Que la vamos a dejar Aquí dentro Respiración Y visión Bueno Visión nocturna Me viene bien Esto Lo voy a dejar En minerales de mods Que más Voy a abrir Otra de estas bolsas Porque me vino bien Vale No hay nada Extrañamente Y la roja Ostras Que leches Y no me dio Nada Oh Servidor cerrado Chicos Así que nada Espero que les haya gustado Mucho Este episodio De ser así Denme un buen like En el siguiente episodio Comenzaremos con las cosas Del botania Y nos vemos En un próximo episodio Ya podemos empezar Con todos los mods Fuertes Así que Nada Me encantó El episodio de hoy Por todas las cosas Que encontramos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau